Tal vez nadie imagina la satisfacción de este equipo médico al recibir a Juniel Silveira otra vez en consulta o la tamaña alegría del paciente al llegar sin dificultad ante quienes le devolvieron la vida. Se trata de un caso atípico de la neurocirugía en Granma, pero que no por raro o complejo iba a dejar de asumirse. El paciente llega a nosotros en el año 2015 después de haber sido evaluado en un centro de referencia nacional en el servicio de maxilofacial del Hospital Hermanos Almejeira con el diagnóstico de una malformación arteriovenosa compleja. Nosotros exactamente lo que hicimos fue desvascularizar toda la lesión porque la lesión tenía muchos vasos nutricios que la alimentaban, vasos arteriales que venían de diferentes regiones. Fuimos disecando por planos y tratando de eliminar la irrigación sanguínea de esa lesión. Y en la medida que fuimos eliminando toda la suplencia arterial, fuimos separando la lesión de su inserción al organismo de él. Es decir, la fuimos separando por planos de la cabeza, de la región cervical y del cuello. Juniel vivió con esta malformación desde el nacimiento. A pesar de ello, estudió hasta llegar a obtener la calificación de técnico en elaboración de alimentos. Pero para él fue muy difícil hacer vida social y estudiantil antes de la intervención quirúrgica emprendida por este equipo de jóvenes neurocirujanos del Hospital Carlos Manuel de Céspedes en la capital Gran Mense. Estamos hablando de una cirugía bastante compleja. Primera vez en la provincia, pocas veces en Cuba, menos de cinco veces en el mundo. Y definitivamente fue un reto para mí como médico, como neurocirujano y por supuesto también una alegría. Para un joven habitante de una comunidad de la Sierra Maestra, haber sido beneficiado con este proceder tiene un valor añadido. Hijo de una familia muy humilde que vive en la Piedra de Yao, municipio montañoso de Bueyarriba, sabe que esto es solo fruto de una sociedad con igualdad de oportunidades para todos. Y con esa satisfacción se reinserta a la sociedad. Ya me siento bastante bien. Ya soy otra persona, me siento otra persona. Gracias a los médicos, a la familia que me apoyó. Le doy las gracias que hoy mi hijo está bien, no tiene ninguna lección en el cuerpo, no quedó con ninguna secuela. Además de garantizarle la vida, le garantizamos la eliminación completa de una lesión que era por concepto mortal. Es importante saber que Tato ha sido un niño que su juventud y parte de su adolescencia estuvo privada por esta tan compleja enfermedad. Un niño que no pudo desarrollar todas sus capacidades como niño, como joven. Darle nuevamente a este niño sueños, darle nuevamente esperanzas a su familia y a él precisamente de que puede continuar su vida normal, de que no va a haber problemas para tener hijos, para trabajar, para estudiar. Es una cosa totalmente gratificante. Ese es nuestro objetivo realmente. La exéresis de malformación arteriovenosa, cráneo-facial de alto flujo, fue el primer proceder de este tipo en Granma. De esa manera, los doctores Michael García, Osman Ramírez y Abdala Muñoz abren un nuevo capítulo de la neurocirugía en la provincia, demostrando los avances de la medicina cubana a lo largo y ancho de la isla. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.